Hola, yo soy Deniz. Hola, yo soy Bernardo. Somos primos hermanos. Y ambos somos pacientes con miastenia gravis. Hoy 2 de junio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que ataca los nervios y los músculos. Estos se cansan, se fatigan y no responden a la orden que le da al paciente. Los principales síntomas son caída de párpados, dificultad al tragar, dificultad respiratoria, debilidad general de los músculos, dificultad para subir escaleras, dificultad para peinarte, dificultad para sostener un bebé. Si tienes algún familiar, conocido, compañero de trabajo que te dice tengo miastenia gravis, por favor tenerle paciencia, sé condescendiente con él, porque a la apariencia el paciente es normal, es una persona más sana, pero tiene síntomas muy fastidiosos que no le permiten llevar una vida totalmente normal. Puede estar trabajando, puede estar jugando algún deporte, pero le cuesta el doble o el triple de lo que a vos te cuesta. Si tienes una persona amiga que tiene uno de estos síntomas que te contamos, decile que consulta un clínico y un neurologo, porque un rápido diagnóstico y tratamiento mejora su calidad de vida, ya que la miastenia no es degenerativa, es totalmente tratable. Y no es contagiosa. La miastenia puede ser transmitida de la madre al hijo en forma congénita y el niño puede padecerla en forma temporal o en forma crónica. Creando conciencia, salvamos vidas. Salvamos vidas. Hoy, ponete el lazo verde. Hoy, pasです. Hoy, no.